Entonces, vea, vamos a definir una función de Python para evaluar con facilidad. Entonces, con la sentencia def de definir, def de definir, defino la función f de x. Entonces lo escribo igualito, f de x, f paréntesis de x. Entonces, se termina la sentencia en dos puntos y luego le dice que retorne, cuando entra un x, que retorne a qué? Entonces que retorne a x elevado a la 4 dividido 3. Elevado en Python es doble asterisco. Y pone entre paréntesis el exponente completo. ¿Verdad? Porque en paréntesis, en Python, estamos escribiendo una potencia en una sola línea. En cambio aquí, aquí está una línea y aquí es otro. Entonces, en una potencia se escribe a dos líneas cuando sale el papel. Pero en el computador, en este caso para Python, esa potencia se escribe a una línea. Y ya con eso, mire que yo ya en la siguiente línea le puedo decir, calcule f de 0. Y él me dice, f de 0 es 0. Y quiero f de qué? 64. Y él me dice, f de 64 es 259.9. O sea, que nos dio una buena aproximación. Y ya para nosotros se me nota muy fácil, mire. Un octavo, entonces usted dice, ah pues f de un octavo. Y la chifra entre le dice, f de un octavo es 0.0625. Calcula de 1. F de 27. Entonces escribe f de 27. Dele dice, f de 27 da 81. Y luego f de qué? ¿De qué? Eso, de 1 sobre 125. 1 dividido es 125. Shift Enter. Y le da, punto 0, 0, 0, 1. O sea, una, aquí va décima, centésima, milésima. Una milésima. Una milésima aproximadamente. ¿Cierto? Una milésima aproximadamente. Punto 0, 0, 16. Esta vez se lo aproximan a que, si esto es 16, aquí le ponen mejor. Quitan todo y ponen mejor un 2. Para decir que entonces en realidad ese resultado se aproxima a dos milésimas. Entonces, mire que él evaluó muy rápido con la notación funcional. Desde que usted haya definido la función. Entonces eso le ayuda a manejar el trabajo de evaluación de funciones. Termina el videíto. ¡Gracias!